Viajando al siglo XV con moda y glamour. El antiguo castillo de Belmonte sirvió como escenario para presentar, entre otros, la colección del diseñador manchego Alejandro de Miguel. Para mí los vinos de La Mancha siempre los llevo conmigo, la denominación de Origen La Mancha para mí siempre la llevo en el corazón y a todos los eventos a los que voy siempre me gusta que vaya un poco presente lo que es mi tierra y como no, los caldos de la denominación de Origen La Mancha. Me encanta, soy manchega, soy manchega y me encanta el vino de La Mancha, como todos los productos de La Mancha, me encanta, sí. En los dominios antaños del Marqués de Villena, el castillo de Belmonte, en La Mancha Conquense, donde hace décadas se grabara la película del Cid, los vinos de La Mancha pusieron la guinda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!